Norira Rodríguez estalló contra Holman Morris. Toleré, desde el día uno, las campañas de desprestigio en mi contra. La directiva aseguró que el exconsejal de Bogotá siempre intentó entorpecer su gestión al frente de RTBC. Ni siquiera la reciente renuncia de Norira Rodríguez a la Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, pudo acabar con los roces con Holman Morris, quien aún se despella como sugerente del sistema de medios públicos de la misma entidad, desde que ella la posesionara en julio pasado. El último choque entre ambos se produjo a raíz de un trino de Morris en el que se atribuyó la puesta en funcionamiento de una unidad móvil de noticias para Señal Colombia, canal que no tenía ninguna en los 20 años de operación que lleva RTBC. En el gobierno del cambio, hoy arrancamos con esta pequeña unidad móvil que logramos sacar adelante con el empeño de las áreas misionales y con la voluntad política de hacer cambios. En diez meses, con los recursos aprobados, sostiene aparte el trino de Morris. Sin embargo, su gerente de RTBC no desaprovechó la oportunidad para lanzar puyas contra Norira Rodríguez, con quien nunca pudo tener buena relación al interior de la entidad. Morris añadió que en el último tiempo, RTBC atravesó un camino tortuoso en el que se perdió de vista su verdadero propósito. Hoy, después de un camino tortuoso desde 2022-2023, donde, en mi opinión, lo jurídico pierde de vista la misionalidad de la entidad, pudimos poner en funcionamiento una pequeña unidad móvil para noticias. Después de 20 años, añade la publicación. Completó su trino diciendo que Señal Colombia merece por lo menos dos unidades móviles más, robustas y poderosas, con las cuales se pueda recorrer el país y amplificar la voz del pueblo colombiano. Menos de cinco horas más tarde, y con el tiempo suficiente para escribir la respuesta al periodista y exconsejal de Bogotá, Rodríguez le dijo claro, en primer lugar, que aún es la gerente de RTBC, ya que, aunque presentó su carta de renuncia luego en que el presidente se la pidiera hace una semana, esta aún no le ha sido aceptada. En el gobierno del cambio y durante mi administración en RTBC, muchas cosas buenas han pasado. Hoy, bajo mi liderazgo y gracias al trabajo de los equipos administrativos, jurídico y misional, con recursos del UNTIC, Ministerio de las TIC, damos al servicio una primera unidad móvil para RTBC. Sostiene su publicación. La abogada no solo reconoció su aporte y el de otras áreas de la entidad en la creación de la unidad móvil de noticias, sino que le recriminó a Morris por publicarlo como un triunfo suyo. No te corresponde adjudicarte un hito de RTBC, que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible, dijo. También dijo que no va a guardar más silencio frente a lo ocurrido en los últimos meses en la entidad, que al parecer no es poco. Por lo que dejó sobre la mesa la idea de que Morris, quien era muy cercano al presidente Gustavo Petro, le hizo vivir una pesa a ella en RTBC, pese a ser ella la gerente. Toleré desde el día uno todos los intentos que hiciste por entorpecer mi gestión, las omisiones para descalificar mis actuaciones, las campañas de desprestigio a mi contra y los ataques de tus arfiles. Todo por respeto a la voluntad del señor presidente, que siempre fue que trabajamos en equipo, instrucción que respeté y que nunca cumpliste. Pero ya no voy a guardar más silencio, dijo Norira Rodríguez en su trino.